¡Arriba la mano! ¡Marco abajo! ¡Brotamos! ¡Vamos, chicos, chicos! Y dice... ¡Un, dos, tres! ¡Venga, nos vamos ahora! ¡Va! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Arriba! ¡Arriba abajo! ¡Rocamos, chicos! ¡La última! ¡Vamos! ¡Venga, que vamos! ¡Y el básico! ¡Un! ¡Otro básico! ¡Preparo! ¡Y ahora! ¡Me meto! ¡La traigo conmigo! ¡Arriba la mano! ¡Abrázala! ¡Desenrolla! ¡Piso abajo!